¡Hola, gente! Hoy estamos aquí jugando al Roblox La otra vez les dijimos que hagan juego de cuadradito y circulito ¿Y adivinen qué? ¡Wow! ¡Mira! Cuadradito... ¡Ahí está! Y circulito ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hay un par! ¡Hay un par! Tienen aquí... Bueno, tienen la imagen por default Pero sí que hay un par de juegos Vamos a probarlos ya mismo Aquí, por ejemplo, hay uno de los backrooms Y otros que no sabemos qué son Vamos, arranca por este de la imagen por default ¡Gapa nos sorprende! Ay, a ver... Cuadradito y circulito de Francisco09 Recuerden que pueden hacer sus juegos Y nosotros los jugaremos ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿O qué? ¿Tienes de...? ¿Qué? ¡Hasta te puede convertir en pato! ¡Tabó! ¡Mira! La cara de Sal a mi igualita le salió ¡Ey! Bueno, bueno... ¡Similar! ¡Ay! ¡Me hizo como un angelito! ¿Y yo ahí vio el sedante? ¡No! ¡Mira! ¡Es un super hobby! ¿Sabe qué vamos a hacer, cuadrado? ¡Lo vamos a jugar! ¡No! ¡Lo vamos a dejar para el final del video! ¡Quédense hasta el final del video para saber... ¡No! ¡Sí que está allá arriba! ¡Para saber cómo este super hobby! ¡Vamos por los otros! ¡Ay! Entonces sí, chicos, quédense hasta el final Que lo jugaremos Parece que va a ser a la frutilla del postre ¡Vamos de una escapa de los backrooms! ¡Oh! ¡Te voy a dejar atrás, cuadrado! ¡Ay! ¡Fue hecho por el PKendejo 23! Escapa de los backrooms con cuadradito y circulito ¡Vaya! ¡Es igualito el backroom que se hizo conocido por YouTube! ¡Mándale! 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 Recuerden, ustedes hacen los juegos y nosotros Una que hacemos video, ¿eh? Escapa de los backrooms con cuadradito y circulito ¡Oh! ¿Viste que se lee inglés? ¡Eso no es inglés! ¡Mira lo que han hecho! ¡Ay! ¡Qué bonito! A vos te hicieron rectangular Te recabio con... ¡Eh! ¿Y este quién es? ¡Eh, vos! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te querés pelear? ¡No! ¡Me transformamos en uno de ellos! ¡Ay! ¡Veamos qué ítems podemos usar! ¡Ah! No se cargó Una linterna ahí como... ¡Eh! ¿Vos quién sos? ¡Se ponen bien! Así para interrogatorio ¡Aguita! ¡Tomen aguita, chicos! Recuerden... ¿Qué? ¿Qué? ¡Tómala! ¡No le de besito! ¡Mira! ¡Tanto le iba a gustar el agua! ¡Y una cámara! ¡Ay! Por si encontramos un bicholi ¿Lo filmamos para monetizar? ¿Qué lo quedó? Por la duda me alejo Parece una ducha ¿Nos metamos por acá? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Son los backrooms cuadrados! ¡Mira si va a haber alguien! ¿Sí hay alguien? No creo que sea nada bueno ¡Ay! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡También un monstruo negro atrás! Vamos por otro lado ¡Mira! ¡Igualito lo hizo! ¡Qué grande! ¡Haciendo los juegos cuadrados! ¡Y circulito! ¡Ay! ¡Esto ya me está comenzando a dar miedo! ¡Mira esa mancha de mermelada en la pared! ¡Cállate cuadrado! ¡No, buena! ¡No, amigo! ¡Yo pensé que había guardado bien los caramelitos locos! ¡Pero al parecer no! ¡Mira! ¡Qué! ¡Ese rebalo de la mermelada este! ¡Ey! ¡Pongan un cartel! ¡Mira! ¡Ya todo chorreo! ¿Pero quién es este? ¡A ver qué! ¡Ey! ¡Es un autuli! ¡Mira! ¡El check! ¡Ay! ¡Qué feo que es por fuera! Por dentro seguro que es muy bonito A ver No, mejor está bien Nos quedemos así ¡Vamos de paseo! ¡Pi! 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 ¡En un check horribleazo! ¡Pi! 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 ¡Pero no me importa! ¡Pi! 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 ¿Por qué lo monetizo? ¡Pi! ¡Ay! ¡Así no es! ¡Que no cuadrado! Bueno, me quedo el dinero ya A ver ¡Para! ¡Ah! ¡No puedo avanzar! ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar al monstruo del background Y lo voy a chocar de una ¡Ay! No creo que sea buena idea Acá la cuestión es que no te pregunte ¿Entendés? Dejá de darle beso a las paredes Shrek Te va a descubrir Fiona Shrek Shrek ¡Está! ¡Mirá, mirá! ¡Oh! ¡Ole Gil! ¡Ole monstruo! A ver A ver A ver Lo choquemos Choquemos Shrek Shrek Y no puedo hacer nada A ver ¡Banca tu mano, mano! Entonces ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! A ver Con la cámara Con la cámara Lo registremos ¡Lo registremos! ¡No! Me estoy mordiendo el trasero ¡Eh! Toma Gil ¡Oh! Bueno ¿Sabes qué? Vamos a ver el siguiente juego ¡Eh! ¡Oh! Vamos primero Así de ¡Una! ¡Sí! ¡Eh! No sé Mero Me parece ¡Sí! ¡Vamos otra! ¡Ay! Yo quiero este que dice Cuadradito y circulito Sebas Hecho por Arturo G. Saiza ¡Vamos! A ver ¿Qué onda? ¡Oh! 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 Otro hobby Como el otro A ver ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! Ahí está ¡Oh! Primero Hay que Primero hay que agarrar el facherazo ese que está ahí ¡Ahí te agarraré! ¡Eh! ¡No me pise! ¡Ay! Me parece que no se puede agarrar Le tengo miedo a eso Siempre los hobbies te engañan ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Viste? ¡Ay! ¡Uy! ¡La luna ahí! ¡Nada que ve! ¡Párape! ¡Ah! ¡Ay! Me perdí Ahí está Mira 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 yo ¡Oh! ¿Ya ve esto? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Qué traicioneros que son, chicos! ¡Eh! ¡Así son! ¡Así son! Después quieren que le ponga like y todo eso ¡Oiga! Ahora este hay que empujarlo para que se caiga ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me tiraste? Eso te pasa por malo ¡Qué malo! Mira Si renace y de vuelta Como el ave Fénix ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó ahí? Le salió ochocienta mano A ver ¿Cómo llega ya? ¡Ah! 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 ¡No es un trampolín! ¿Cómo quieren que llegue ahí? ¡Que me pide un Uber! ¡Ay! Probaré yo ¡Uh! A ver Saltaré Y sal... ¡Ah! Con tranquilidad ¿Sabe cómo es? No ¡Ah! ¿Viste con tranquilidad? Pues no te voy a dar así como hice ¡Ah! ¡Cuéntame! Bueno Uno Dos Tres ¡Oh! ¡Males! ¿Qué se llama cuadro? ¡Se re glitchó! A ver si van por el otro lado ¡Oh! 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 Mira, mira, mira Este truquito lo haces en el barrio ¿Te metes por el costadito de la casa? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Mira! Desde el Roblox podemos ir al Minecraft A ver, probaremos a la cuenta de tres Saltaremos adentro de la casa Si nos caemos Iremos al siguiente juego De cuadradito y circulito en Roblox ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué pasó? A ver, saltemos el otro techo Entonces ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Mira! El mundo de cuadrado Y circulito ¡Ese le va a mandar un curso De cómo se ha escrito cuadradito y circulito! ¡Eh! No es cuadrado, círculo ¿O qué sé yo? ¡Uh! Amigo, estamos repretados Acá en el diseño ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No seas malo con él Es Terminator de la vida Terminator, muchas gracias Por hacernos tu juego en Roblox A ver El mundo de cuadradito y circulito ¡Eh! Si inicia el Windows ¡Ay! No sé qué pasa ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Ay! Muchas gracias Por hacernos este juego ¡Oh! ¡Mira lo más fácil! ¡Ay! ¡Croquito! ¿Hiciste popo? ¡Croquito cuadrado! ¡No te pueden dejar en el patio! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay! Bueno Pero está lindo el diseño Hay muchas casas Parece que igual que Que está incompleto Que no se puede jugar ¡La pintaron del mejor color! Solo color tenían Put the can here Está todo medio arma Como bo cuadrado ¡Ay! ¡Ay! ¡No metamos en la caseta! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡No nos vayan a retar! ¡Si no hay nadie! Parece la cuarentena Este viste que salía Estaban solo las motos De los pedidos ¡Por la metro! ¡No amigui! Lo que se dejó el vecino Una moto a spinner ¡Ay! No es la moto de Tron De cabe Por... Déjala afuera Tron Hola Super Estás jugando Roblox Se los paquemos Le echaremos los Robux A ver Enviar todos los Robux Al cuadradito y circulito Ahí está ¡Jijí! 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 ¡Todo! ¡Yo hablo tan fanático! ¿Cómo va a ser? La Nintendo Tuggy Me lo echaremos ¡Ah! La CPU también ¡Ah! ¡Chau! ¡Ay! ¿Qué pasa? A una CPU Le puso el loguito del Mac Nada que ve Igual me queda bien Porque me da cosas gratis No eran cosas gratis Se las acabas de robar ¿Son gratis o no? No me costó nada ¡Cautrón! ¡Ah! ¡Sarán! ¡Strek! ¡Strek! ¡Ahora! ¡Lo que todo el mundo estaba esperando! ¡Ay! ¿Qué cosa están esperando? ¿Que dejes de invadir mi casa? ¡No! ¡Justamente no! ¡La casa del cuadrado! ¡Ja, ja, ja! ¡No vamos a tu casa, cuadrado! ¡Ay! ¡Hasta en Roblox! ¡No puede ser! Al siguiente turno con mi psicólogo Tendré que llevar Robux ¡Eh! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiene un novil! ¡Está en tu casa! ¿Qué pasó, amigo? ¡Te llenas de suscriptores! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me hizo una linda casa! ¡Hasta me hizo sonrojadito! ¿Y a mí qué me hizo con un chupete? ¿Qué te piensas? ¡Que soy un bebé! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Con el chupete! ¡A ver si aprieta acá! ¡Ay! ¡Sonrojadito! ¡Me ponen incómodo así sonrojado! ¡Vamos con el chupete y cara! ¡Es más facero, mira! ¡A ver si es igual por dentro! ¡A ver si es igual de robable! ¡A ver! ¿Abrimos la puerta? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eigualito que la vida es real! Esto puede traspasar y entrar a tu casa como si nada. ¡Tócate unos temuis! ¡Oh! 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 Igual sabe una sola nota. ¡Tócate la canción nuestra! La de... ¿Cómo se llama? ¡Aventuras llegan! Hoy pintando nuestra cerca haremos bien. ¡Cállate! Que la cante la gente en los comentarios. Y vayan a escucharla también. ¡Escúchenla una y otra vez! Y también está en Spotify. ¡Pintando nuestra... ¡Pállate! Te voy a poner... ¡Ay! ¡Uh! ¡A mili! Conecta de rayos láser. Mira. A ver. Eso es tuyo. ¡Pumbi! ¡Era! ¡Ay! ¡No rompan mis cosas! ¡A ver! ¡Allí va! ¡Ay! ¡Es mi habitación! ¡No entres! ¡Ay! ¡Creo que tiene bandera! De Estados Unidos y no sé qué cosa. ¡Vende patria! ¡Te voy a romper todo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Los espejos no funcionan! ¡Cómo se nota que es tu casa! ¡Buen! ¡Uy! A ver cómo era el lobby. Mira talla. A ese lobby lo vamos a dejar para otro episodio. Porque ahora vamos a jugar lo que prometimos. Mira cantándote lo voy a decir. ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Al! ¡Oby! ¡Señoras y señores! ¡Sácalo para hacia el gallo ese cuadrado! ¡Ten un solo que cual ya adentro! ¡Vancha por Dios! ¡Gracias Francisco! ¿Será como que le gustan los patos? ¡Qué flyolina este! ¡Nosotros somos los únicos que le podemos robar a Lina! ¿Entendiste? ¡Ay! Bueno, comencemos. ¡Nos podemos convertir en patitos! ¡Esto es genial! ¡Me hizo como un angelito! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Disculpa! Ahora soy el pato angelito. ¡El más buenito! ¡No como vos Gil! ¡Salí de acá! ¡Ah! ¡No! ¡Me vas a tirar! ¡Qué buena idea! ¡No fue una idea! ¡Me estaba gritando! ¡Te recapió! ¡Ay! ¡A mí no se me puede empujar! ¡Ah! ¡Porque soy el más mejor! ¡Recuerda que nos pueden hacer juego! ¡Y nosotros lo jugamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y nosotros lo jugaremos! ¡Tiene un perro! ¡Ay! ¡Es el mejor juego que vi en mi vida! ¡Cómo hiciste que hubiera un perro! ¡Dog! ¡Ay! ¡Qué hiciste cuadrado! ¡Ay! 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 ¡Mejor vamos a jugar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está Pony! ¡Ah! ¡Voy bien! ¡Ay! ¡Voy bastante bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Acá hay un truquito mira! ¿Vos haces así? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No! Voy pisando los cuadrados El más mejor está acá ¡Ey! Creo que hay ahí abajo Vamos saltando acá sobre los mejores ¡Che! ¡Alto juego! ¡Le hice mando Francisco! ¡Acá con cuadradito lo empujamos! ¡Ay! ¡No! ¡Hola Pony! ¡Este juego es precioso! ¡Hay chupetines! ¿Cómo le dicen en tu país a esta golosina? ¡Los chupa chups! ¡Déjalo en comentarios! ¡Ay! ¡Hasta una caldera! ¡Que es un arco iris! ¡No sé! Creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con voz cuadrada ¡Mierda! ¡Me hizo con un montón de dinero! ¡Ay! ¡Qué bueno tener seguidores así! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡El diseño es increíble! ¡Gracias por hacer nuestro juego amigo! ¡Ah! ¡Lo hizo con corazoncitos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Lo voy a tener que empujar! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Gracias Francisco por defenderme! ¡Ahora no podrá empujarme! ¡Ah! Bueno... ¡La próxima acera! ¡No! ¡No se puede todo en la vida! ¡Ja ja ja ja! ¡A ver corazón! ¡No amigui! ¡Está re difícil! ¡Tengo que ir para el otro lado! ¡A ver! ¡Si voy por el coso ese! ¡Ay! ¡Hay tablas a los costados! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Gira! ¡Ay! ¡Ja ja ja ja! ¡Mira tu popó! ¡Cómo te conoce! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya te cuadrado! ¡Me haces enrojar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Hasta la mosquita le hizo! ¡Ja ja ja! ¡A ver por aquí! ¡Ja ja ja! ¡Ese tiene cara! ¡Ese día me cayó muy mal la comida! ¡Te cobro vida! ¡Seguro este me pega! ¡Ah no! ¡Está bien izquierda, derecha y derecha! ¡Lo hice! ¡Eh! ¡Ay ya me comiste un patito! ¡Pero unos chiquitos! ¡Está buenísimo esto! ¡A ver la comida! ¡No es comida! Bueno es que mi casa nos alimentaba muy mal. ¡A ver! ¡Ay! ¡Derecha no era! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ah no! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sí! ¡Ahora soy un patito! ¡Te volviste para atrás cuadrado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja ja ja! Bueno dejen like si quieren que sigamos jugando hasta el llegar hasta el final. ¡Son los mejores seguidores del mundo! ¡Dejen like! ¡Hagan un juego en Roblox! ¡Y nos vemos! ¡Chao!